RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión Siete de la mañana, cincuenta y siete minutos Mire, ayer como les decíamos a nuestros televidentes al comienzo de emisión Hombre, se presentó por el sector del Coliseo Cubierto de nuestra ciudad capital Hubo enfrentamientos, al parecer tiroteos Pero hombre, lamentable y triste que un niño de nueve años Fue la persona que recibió uno de los impactos de bala Tenemos en línea a Neyler Salamandra, que es su padre Para que nos cuente, Neyler, primero con los buenos días ¿Cómo ha evolucionado su hijo? ¿Cómo va el niño? Pero como eso fue, le pude dar dos meses y el intestino delgado Eso es muy delicado, me da el medio Entonces le pude dar un pase para Medellín Y después le pude hacer mi dueño Estaba presentando la prestación para el paseo para Medellín Neyler ¿Podría ubicarse en un sitio donde no nos... porque tenemos un poco de... como una pequeña interferencia con su teléfono? Sí Bueno, ahí usted nos escucha bien, ¿cierto? Yo le escucho bien, sí, normal le escucho Sí, señor ¿El niño fue operado el día de ayer a qué horas? Más o menos como a las... una o dos Más o menos como a las dos de la tarde más o menos operado ¿Qué fue lo que pasó? Para que le cuente a los televidentes Según, dicen, hay personas que dicen que hubo disparo entre las autoridades con unos pelados bellas Unos pelados de esos malos peces Y... él iba para clases O sea, ahora iba para el colegio para mil millones Y le cae una espada de balas Y también por caso le decía que ahora va a ir pasando por el coliseo cubierto como a las dos y cuarenta más o menos Yo escucho tres tiros Y yo veo que los pelados salen de la cancha del coliseo que lanzan hacia acá hasta... Hasta la principal para pasar el supermercado, lanzan a los tres pelados Le dio el tiro, güey, por la... de la cancha del coliseo, los tiros que cruzaron los tres que hicieron No sé si fueron hueles que hubo la ley o fueron los muchachos o no... Como pueden mirar, nadie se ve por allá ¿Su hijo vive por ahí o qué hacía su hijo por ahí? Él vive... me pregunté, yo en parte baja ¿Iba para clases? ¿Iba para clases? Pero... Sí, iba para clases, sí, iba para clases Ayer no había clases ¿Y recibe el impacto en qué parte del cuerpo el niño? Eso es lo que fue el abdomen En el vestido delgado Y le pasó por la costilla Y si no le salió Es como entonces salió O sea que no es de peligrosidad Pues el peligro era lo de los hombres Como el hombre, lo de los destinos fue eso Como el hombre destino Es el peligro Como eso es... Si no está nada por la gente Pero gracias a él salió de la operación Revitó la operación porque el hombre crecía que era mi grave Que ni salvaba Era un milagro El médico les ha dado una salida para tercer nivel Tienen que atender mejor al niño Hacerle alguna otra cirugía Para que pueda estar más tranquilo ustedes como familiares Ellos me dijeron que... Que... Para una terapia Ayer en Medellín Porque aquí no había como hacer una terapia Y todo eso Porque es como... Aquí faltan muchas cosas Entonces me dijeron que El mejor pausa del nivel Y hasta ellos me hicieron la vuelta Para trasladarlo Ellos mismos me hicieron la vuelta acá En la autoridad del pueblo Me hicieron la vuelta para hacer trasladar Con Café Salud Y tal vez para que el Café Salud responda Ahora Y ya le dieron La vuelta para este lado En Café Salud ya le dieron la remisión Ya le dieron la... Ya le dieron la remisión Ya le dieron la remisión Ya en el hospital San Francisco hizo la vuelta Para la remisión Lo cual está que Café Salud Responda Más de la remisión Para el traslado Para Medellín Don Dailer con los buenos días Hombre si se puede decir así Buenos días Las primeras informaciones Que alcanzamos a conocer Por las redes Hablaban Del comprometimiento De las De las Extremidades inferiores De su hijo Esto fue descartado Por los médicos Es decir Decían que podía quedar paralítico Esto se descartó Bueno Pero bueno El tránsito Se había mal dicho Porque como El tránsito Se le fue a la corte Y se había mal dicho De las primeras Me dieron que Por los médicos Se iba a poner una terapia Pero no me han dicho Se iba a quedar paralítico Porque Como el tránsito Le fue la toma Y le fue el tránsito Y le fue la columna No malítico Ya nada Que edad Que edad tiene el niño Tiene 10 años cumplido Porque era el 2 de noviembre Hombre Situación Lastimosa Bueno Pero ahora viene Lo otro Lo complicado Que es que La remisión Que entregue Salud Ahora falta la remisión Que como siempre Están Todos tienen Tiene perspectiva Pero hay que Le agradecer Hay que Orar a Dios Para que todo salga bien Situación difícil Ya hablaron Con el directivo De Café Salud Para ver si le dan La remisión Para el niño Acá Les he hecho La respuesta Con la directora En el pueblo Ya se va a mandar El papelero Falta que Ya se va a mandar El papelero El papelero Falta que Café Salud Mande la remisión Si Esperemos pues Que Café Salud Sea Oportuno Con esta remisión Para que pueda Trasladar al niño A Steven Salamandra A la ciudad De Medina Por allá Está el medio Y no pasa nada Vamos para allá Para comenzar Lo por qué Que pasa Claro que sí Y nos mantiene Al tanto De la situación También Para nosotros La persona La persona La persona Dice que Eso huee De huevo y paro Entre la ley Y los pelados Que es malo Las personas Las personas Están por ahí Del hecho Si hombre Lamentable Neyler Vamos a estar Muy pendientes De lo que suceda Ténganos al tanto Para conocer El hecho Y también Hacer fuerza Desde aquí Sobre este tema Yo les comento Que pase la remisión Bueno señor Que pase Buen día Muchas gracias Por atendernos Ahí estaba pues Neyler Ramandra Padre del niño Que recibió El impacto De bala El día de ayer A eso De las Del mediodía Pues en Al parecer Un enfrentamiento Iban a Como que iban a A asesinar A alguien En fin Aquí se están presentando Estos hechos Es lo triste Que los impactos De bala Los recibimos Muchas veces No tenemos Nada que ver En esto Una situación Como esta Que no quisiéramos Que se repitiera Y que se siga repitiendo En Quindó Esperando que los jóvenes Entiendan Que este no es el oeste Que el oeste Hace mucho rato pasó 8 de la mañana Antes de que usted Conte Hemos visto como Los niños Han venido Viéndose Inmersos En esta situación Se registró Con una niña También En el barrio Kennedy Afortunadamente El proyectil No logra Penetrarle Su cuerpo Este corresponde A un caso Que se presentó Sobre la carrera Primera Un padre De familia Pues traía a su hijo En un vehículo En una motocicleta Venían De practicar Fútbol Y pues de la nada Aparece un proyectil Y se le incrusta En una pierna Hoy el niño Continúa con ese proyectil En el lugar Donde muestran Las imágenes Debido a que No se le ha podido Realizar la cirugía Por parte de especialistas Que logren Extraerlo Así que El tema Está bastante complicado Por la cuestión De las balas perdidas En donde Cualquiera De nosotros Puede ser Objeto De recibir Una de estas Sí señor El caso Que usted menciona De la niña De San José En el barrio Kennedy Fue exactamente El 23 de octubre Ellos están recibiendo Atención psicológica Tanto ella como la madre Porque sabe Que un caso de estos No son tan fáciles De superar señor Si han inmerso Los niños en esto Y el trauma psicológico Lo hemos venido repitiendo Y hay que decir Una cosa Pedro Hay investigaciones Sobre Muchos de estos hechos Niños Que han recibido Impactos De balas Que Hoy están en el cementerio Hay investigaciones Sobre hechos Como este Bueno Que Quindó No siga presentando Más estos hechos Porque Son tristes Para la familia Y lamentable Para uno también Como ciudadano Que quiere Vivir en paz Y en tranquilidad Ocho de la mañana Seis minutos Y Dentro de unos segundos Tendremos aquí A Sandra Vega Que es una de las personas Que viene A dar un poco De claridad En este tema De los 25 millones De pesos De La cantadora Felipa Fabiola Fabiola Torres Entonces vamos a Escucharla Dentro de unos segunditos Vamos a la pausa Restaurante Bar Doña Jacinta Con el mejor ambiente Para los mejores momentos Donde usted Además de almorzar Podrá tomar una copa De vino o cerveza En excelente compañía Restaurante Doña Jacinta La verdadera sazón De mi tierra Platos típicos Frutos del río Y del mar Bebidas Bebidas y licores Bebidas y licores Atención de todo tipo De eventos sociales Contáctenos en la calle 26 Número 955 En el barrio Alameda Reyes O a través de los teléfonos 314-729-1193 317-272-4754 O al 310-313-6312 Restaurante Bar Doña Jacinta La Liga de Patinaje Del Chocó Afiliada a la Federación Colombiana de Patinaje Fede Patín Invita a los niños Y niñas mayores De 3 años A inscribirse En la escuela De formación deportiva Con sedes En Quibdó Tadó Ismina Certegui Condoto Y Medio San Juan Contáctenos En los teléfonos 315 526-6262 O al 311-799-4915 Jessica Juliet Rico Banegas Presidente Les cuento Para esos cabellos Malditratados Esos cabellos Que están feos Que no tienen Un buen maquillaje Un buen rubor Pues aquí estamos En el Centro de Belleza Cabellos Y estamos hablando Con su dueña Con Judy Que nos va a contar Que es lo que le ofrece Usted A todas estas damas Y caballeros Chicas y chicos Los invito A que nos visiten En la Carrera Quinta Número 2801 En su Centro de Belleza Cabellos Donde podrán encontrar Hermosas extensiones Maquillaje importado Maquillaje importado Y nacional Gafas para hombres Y mujeres No se olviden No se olviden En su Centro de Belleza Cabellos Carrera Quinta Número 2801 Pueden probarse Pueden probarse el maquillaje Que van a llegar Porque contamos con probadores De las diferentes marcas Y las diferentes líneas Que manejamos Para que ustedes Se vayan convencidas De que es el producto Que necesitan Y es el producto Que les va a quedar bien Con su tono de piel Bueno Nuestro cabello Es 100% humano Nosotros vamos Y cortamos Y tenemos una niña Que le ofrece los servicios A domicilio Para poderles colocar Las extensiones Centro de Belleza Cabellos Con su maquillaje Ahí sale usted Hermosísima Y por qué no Hermoso Ortopédicos del Pacífico Un grupo de médicos Con todo el conocimiento Y la especialización científica En el tratamiento De los huesos Articulaciones Tendones Ligamentos Y músculos Del cuerpo Julio César Puten Roykovich Médico ofisiatra Harold Oyo Surrutia Especialista En reemplazo articular De cadera Y de rodilla Roger Aleat Madrid Ortopedista Y Narcilo Arborea Hurtado Especialista En ortopedia De columna Contamos con Las nuevas técnicas Quirúrgicas Y los procedimientos En servicios Ortopédicos Más avanzados Que incluyen El uso De sustitutos De injertos óseos Y la fijación Externa avanzada Así como El tratamiento De deformaciones E infecciones En los huesos Y columna vertebral Ruptura de ligamentos Juanetes Dolor de talón Luxación de rótula Terapia física Respiratoria Y todo lo relacionado Con el campo Ortopédicos del Pacífico Carrera cuarta Número 2912 Teléfono 320 672 94 48 Música 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 Música